...por qué Horacio González, el sábado, en una de las habituales reuniones del espacio Carta Abierta en la Biblioteca Nacional, de la cual él es director, se refirió a la asunción, a la elección de Bergoglio como Papa, y en particular a cómo desde el perónimo y desde el kirchnerismo se trató el tema. Nosotros editamos dos o tres minutos de lo dicho por Horacio González para ponernos en tema. ...algunas historias dicen que hay un Papa peronista. Esta expresión tiene una historia en el mito de la Nación Católica Argentina. Ahora, ese mito de la Nación Católica estuvo también en un debate del tipo de decisión en los años 70. Quiero anticipar una pequeña tesis que, por el nombramiento de Bergoglio, se termina una larga discusión a la Argentina, y me apresura a decir, se termina hacia el lado de las derechas constitutivas de la estructura mundial del capitalismo y del retroceso de la vida popular en los pueblos de Latinoamérica. Estoy escandalizado, y lo voy a explicar mejor, por los carteles que salen de Manzana y por las personas que inventaron un peronista como Papal o un Papa peronista. Me parece un retroceso político trascendente, inútil, criticable y ritmosísimo en el mito de la Nación Católica. Lleva al mito de la Nación Católica a la estupidez electoralista y a la incapacidad de reflexionar la profundidad de este tema. Bueno, eso nada más estuviste suave, ¿eh? Bueno, lo dijiste vos. Lo pasaste vos. Sí. Sí, sí. Te voy a decir una cosa que no puedo reprimir. Mi mujer me hubiera dicho, siempre usas el mismo saco y la misma camisa. Me hubiera criticado. Bueno, yo voy a confesar que este escenario donde vine varias veces es el lugar de mis mejores derrotas. No, no. Algo de eso sí. Por eso... Incluso el inumentario. No, entonces la he gastado viniendo acá. Escandalizado, te manifestaste escandalizado y caracterizaste esto como un grave retroceso político. Imagino que esto debe haber desatado un montón de llamados y debates dentro con compañeros. Sí, pero en primer lugar quiero decir que se trata de una asamblea. Una asamblea, por supuesto, no voy a retirar nada de lo que dije. Está dicho ahí, filmado. Esto, además lo firman los mismos convocantes de la asamblea. En la asamblea se habla de un modo, acá se habla de otro. Acá hay luces, maquillajes. De repente me voy haciendo un discurso de la asamblea. Eso me gusta. Y recién acá uno de los familiares de Colmanión dijo algo que implicaba una palabra que efectivamente empleé, pero me refería al manejo mediático mundial que se hacía alrededor de la figura del Papa. Por lo tanto, la palabra superchería tiene ese escaso valor. No prejuzga los sentimientos ni la realidad de la religión católica que tiene tantas vetas en América Latina y que está entrelazada a la historia misma de América Latina. De ahí la importancia del tema. Entonces, ahí quiero aclararle el sentido de las palabras que dije. ¿Por qué te parece un retroceso político arritmosísimo? Permitime antes que te diga que este debate comienza mucho antes del 70. Pero en el 70, puesto que se vuelve una y otra vez a la historia del 70, tenía una veta expresada en la teología de la liberación y otra veta expresada en un conservadorismo religioso un poco amigo de las reformas en la iglesia. En ese momento consistían en muchas cosas, no solo en abandonar el latín y dar misa frente a los feligreses, sino también un conjunto de preocupaciones sociales. Que en el caso de Bergoglio tenían una repercusión. Bergoglio es una persona que ha participado en todos esos debates y hoy lleva, de algún modo, una carga de esos debates al Vaticano invertida o muy relativizada, puesto que hay un pueblo de Dios en la visión de Bergoglio, frente a la teología de la liberación y hay una movilización social cristiana, digamos, con visos más conservadores que Bergoglio, ahora en su rol de Francisco, va a disputar en América Latina y de algún modo se cierra un vastísimo ciclo de la iglesia católica en sus innumerables retos. No hay que olvidar que Brasil ayudó a fundar el Partido de los Trabajadores, las comisiones eclesiásticas de base. Yo mismo, sin ser católico, interesado por las cuestiones teológicas como soy, fui amigo de las hijas de Mignone, una de ellas secuestradas, Mónica, lo conocí también a Mignone, he leído con atención el libro de Horacio Berridisky, sobre la historia política. Horacio, desde el lugar político donde vos estás parado, en comparación a lo que es la jerarquía Vaticana hoy, cuesta entenderlo de un retroceso político, o sea, la comparación no es Ratzinger y todo lo que eso representa. No, 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 me parece que no porque, digamos, Ratzinger es de algún modo una víctima de un aparato que como vos describías al principio no pudo prácticamente introducir ninguna modificación porque en gran parte él también es responsable. También ahí cuando me lo mencioné Ratzinger, simplemente lo mencioné como un estilo de discusión diferente al de Bergoglio. El de Ratzinger es con algunos intelectuales europeos donde no sacó la peor parte, siendo un intelectual de derecho, como es la discusión con Julia Kristeva, que hizo un gran discurso en el Vaticano, y con Jürgen Avermas, que también han discutido, y creo que hasta Ratzinger dijo cosas más interesantes. Lo que marqué es que la idea de Ratzinger, de pensar que Cristo es la estructura del mundo, es una idea ultraconservadora. Yo no apuesto a Ratzinger ni me interesa. Digo que este es un concepto diferente al de Bergoglio, que es el de caminar hacia Jesucristo, y esa caminata hacia Jesucristo es una forma teológica de menor calidad intelectual y de mayor efectividad social. Ahora si te libro... Espera que explique, porque el tema es demasiado complejo, como voy a decirlo en tres minutos. A partir de ahí, la fórmula, el peronismo papal, el papa peronista, tiene una efectividad política en la Argentina. La disputa... Hay una disputa por Bergoglio, de alguna manera, aunque es una disputa que yo relativizaría, aunque no le de esta importancia, ante el hecho de que si hay efectivamente un peronismo del papa, puesto que pasó por organizaciones del peronismo que tenían estructura jesuítica, aunque eran laicas, si eso efectivamente está, creo que es una disputa por la dirección intelectual y moral de las masas latinoamericanas o de los movimientos sociales latinoamericanos. Y de aquí en más, si es así, podemos esperar un retroceso. Le dino la histórica, política, con preocupaciones sociales. En ese sentido, vos podrías decir, y eso es avanzado. Puede ser. Respecto a la... Desde el punto de vista teológico, es de menor calidad la reflexión de Bergoglio. Desde el punto de vista de su intervención política, va a ser más militante. Por eso lo traduzco brutalmente. Lo que yo entiendo, lo que vos decís, es que vos ves la preocupación de un sector de derecha del peronismo, de derecha católica del peronismo, se ampara en el Papa para, en Argentina, y después, pase lo que pase en América Latina, con alguna arraigambre popular, tomar la dirección de este proceso, o influir en este proceso, hacia una visión más de derecha y menos transformada. No, lo decís brutalmente, lo decís bien. Simplemente estás anunciando un tema para el cual hay mucha documentación, muchos libros escritos, cité el de Berbis, cité la Iglesia y la dictadura, un gran libro de Miñones, el mito de la Nación Católica, la Orisa Nata, son todos grandes libros, y hay documentación, y todos como argentinos, y presentes en alguna cosa, y respetuosos de cualquier creencia, y además respetuosos de la enorme historia de la catolicidad en todo el mundo, puesto que, de alguna manera u otra, todos somos estudiosos de esa historia, la practiquemos o no, entonces, evidentemente, la palabra retroceso no está de más, y toda la, te agrego algo más, la estructura de los medios de comunicación mundial corresponde a cierto lenguaje evangélico también, no hay evangelistas en la televisión, hay personas que hablan lenguaje evangélico, y todo el conglomerado de gestos que hizo el Papa, puesto que es una especialidad casi de la liturgia, que han tomado los medios, al mismo tiempo que la iglesia ha tomado el modo en que se inventó una liturgia milenaria, pero los medios la han retraducido, evidentemente cualquier gesto tiene todo tipo de interpretaciones, y termino con eso, como dijo Zamora, viejo hábito de asamblea, y termino con esto, la idea misma de interpretar un conjunto de gestos ambiguos, originado una nueva especialidad en los diarios argentinos, en este programa, el ESEGES, o la hermenéutica, cuando se escuchaba hablar de Bergoglio, todas las personas que hablan acá, en Zamora, las tres personas que están acá, en ustedes mismos, yo veía la película de Kurosawa, Rayomón, un único episodio, interpretado de múltiples maneras, y eso, de algún modo es así, la vida de Bergoglio es así, a mí no me cabe la menor duda que protagonizó episodios de una parábola de salvación, y no me cabe la menor duda que tuvo un ejercicio de responsabilidades profundas en el caso de un sacerdote o de la omisión, puesto que la posición que él ocupaba, y que después va a ocupar, no olvidemos, que es un militante, es un militante social que tiene una trama muy compleja en su militancia social, por eso digo, hay muchas versiones, y habrá muchísimas versiones de Bergoglio. de Bergoglio.